Hola, ¿qué tal? Soy Miranda Makaroff y estoy aquí hoy con Vogue para hacer mi beauty routine y un maquillaje muy especial que os voy a traer, que va a ser un verdadero cuadro. Bueno, lo primero que haría yo sería lavarme la cara, pero como ya lo he hecho, con este exfoliante de mi amiguita Nina Hook, que tiene una marca muy guay, que tiene unos productos muy increíbles que uso siempre para el pelo, la cara y todo. Lo siguiente que haría es echarme un agua de rosas muy, 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 muy natural y ecológica, que no tiene nada, nada, nada. De hecho, hasta se puede comer, porque lo puedes diluir entre dos o tres cucharadas de soperas en un litro de agua. Es algo que si no hago no puedo salir de casa porque me despierto a veces con la piel como si fuera un cartón. Ay, no, me he olvidado lo que tenía que hacer primero, que era beber agua, ¿ves? Que siempre me olvido. Y luego acabo el día y digo, ups, he olvidado un vaso en todo el día. Fatal. La hidratación y la belleza van de dentro hacia afuera. Voy a empezar con la crema que siempre uso, siempre uso, siempre uso. No podía ir a ningún sitio sin ella, porque yo tengo la piel muy seca. Y no solo eso, sino que desde pequeña he tenido una cosa que se llama eczema atópico. Y entonces esta crema me ayuda muchísimo. Nutrición intensa para cara y cuerpo, piel muy seca y agrietada. O sea, si tienes la piel grasa, no. Yo no me he hecho muchísima, porque, como veréis, es densidad pura. Esto de la rutina de maquillaje y de beauty es una cosa que yo antes no conocía muy bien. Entonces yo me ponía la crema así. Y una vez una amiga estaba en casa y me dijo, ¿qué haces? ¿Estás loca? Y me dice, que no se pone así la crema, que la piel es súper sensible y tiene memoria. La tienes que poner a toquecitos. ¡Ay, el flequillo! Es que, bueno, una quiere estar guapa y, claro, se olvida de estas cosas, ¿no? Mi tío, que está como descubriendo todo el mundo de aceites esenciales y todo esto. Entonces lo que hago es que me echo unas gotitas por aquí. Tiene palo de rosa y geranio de Egipto y otra cosa más secreta que no me ha querido decir. Porque me ha dicho que había que guardar el secreto. Desde que tenía como nueve años o así, me empezaron a salir estos eczemas atópicos. Y os lo juro que, en plan, era muy frustrante para mí porque no entendía el por qué. Entonces empecé como a investigar, leer un montón de libros. Y, pues, a iniciar un camino más espiritual para entender. Entonces ahora cada vez que estoy estresada, que estoy nerviosa, que estoy irritada, que tengo ira, que me pasa mucho. Pues empecé a respirar, me digo cosas como, te amo, te amo de veras. Prosiguiendo. ¡Ah, espera, espera, que me he dejado algo! Esto. No es que siempre lo haga porque a veces me olvido, pero lo pongo en la nevera. Y como tengo un bruxismo que... Pues hago así, ¿sabes? Cuando está frío y debo aquí dos bolas y me da de cloc, 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 cloc. Y me da un gusto. Y luego por aquí también. Pero bueno, ya os digo que yo no soy para nada el ejemplo de Beauty Routine Perfect Girl. Esta rutina es un momento como de contacto contigo misma, como de acariciarte la piel. Me hace feliz cuidarme. Vamos a seguir con la base. Yo no me pongo ni primer ni nada y hay veces que la verdad me maquillo en plan que solo me pongo pintalabios y a correr. Uso este porque no me gusta tampoco. Mi madre siempre me dice, diles que no te hagan... Me dice, harinitas. Como que me tapan como mucho porque creo que a mí me queda mejor maquillarme poco. Si siguiera los consejos de mi madre sería como muy natural. Dice que le gusta más mi belleza sin nada. No me pongo mucho maquillaje. Pero solo a veces para tapar pues esto, las rojeces y tal. Para unificar un poco la piel y que sobre todo tenga color a piel. Y no tenga color a tomate o a la bata que llevo. Estoy usando el Beauty Blender para quedar bien. Pero yo en mi casa lo hago con los dedos. Ahora que ya tenemos la base por toda la piel, pues seguiremos con las cejas. Yo uso este pencil, brow, brow pencil. Y como yo tenía un piercing en la ceja y me lo rechazó, pues ahora tengo una ceja que es más corta que la otra. Por eso siempre me encanta pintármelas. Intento que queden lo más hacia arriba posible. Me han dicho ahora que la gente se hace como unos implantes de pelo al final de la ceja. Me parece muy increíble eso. Ah, y otra cosa que me pasa cuando me pinto la ceja es que le doy abrazos a mis amigos. O así como en las camisetas blancas. Como soy muy bajito y yo son altos. Ay, hola, ¿qué tal? Y les dejo toda la ceja marcada. Y yo... Ah, luego también hay que peinarla un poco hacia arriba para hacer la forma. ¡Cute! Voy a ponerme un poquito de sombra de ojos con esta paletita tan guay que me envió mi amiguita. Y me voy a poner este color porque vais a ver que lo que voy a hacer ahora es bastante extreme make-up. Entonces como para hacer algo un poco sutil y dar un poco de volumen aquí, pero tampoco mucho. Ah, no, y esto que dice todo el mundo de... Es que a mí me maquillan mucho y entonces pues me fijo en los trucos. A mí me han maquillado y no me acuerdo de nada lo que me han dicho. O sea, no sé, no sé, no sé. Como que a veces veo tutoriales y digo, increíble esto que se ha hecho esta persona. Lo voy a hacer igual. Y luego al cabo de una semana ya me he olvidado. Si solo pudiera elegir un producto, sería 100% un pintalabios. Que son los que más me gustan de Retromate. Que son como eso, también cemento, igual que mi crema. Todo cemento, todo cemento. Pero hoy no voy a usar... Bueno, bueno, sí, perdona. Voy a usar uno, pero que no es de estos. Es más cremoso. O sea... Un poquito. Así. Y ahora empezamos con lo bueno. Me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado. Ay, qué problemas de memoria. No sé si os pasa a vosotros, pero yo tengo unos problemas de memoria heavies, eh. Yo me asusto un poco y luego le pregunto a la gente y me dice todo el mundo. No, 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 yo igual. Y digo, uff, vale, vale, vale. Me voy a hacer un eyeliner, pero debajo del ojo. Como si fuera por arriba, pero debajo. Y este sí que será el último paso antes de empezar. Claro, como no tiene tanta precisión esta punta, me hago el acabado con el líquido. Porque, ¿sabes? Tiene mucha más precisión y como tiene la puntita mucho más fina... Siempre me fijo un montón que me quede igual. Pero bueno, que si no queda igual tampoco pasa nada. Y ahora voy a empezar con lo más divertido, que son los dibujos. Oye, este eyeliner es maravilloso. Bueno, voy a hacer aquí una carita. Voy a hacer una chica bastante traviesa. Que tenga, por ejemplo, un bob. Y que tenga flequillito corto. ¡Lol! O sea, me ha quedado como ni ceja. Entonces ahora lo vamos a rellenar con el lápiz. Genial. Y ahora le vamos a hacer el cuerpo. Estudié bachillerato artístico. Pero la verdad que cuando era pequeña tenía unos amigos grafiteros que me inspiraron un montón. Porque la verdad que lo que te enseñaban un poco en el bachillerato era pintar cosas que existían. Y lo que aprendí de ellos es que pintaban a partir de su imaginación. Lo que es las proporciones corporales y todo esto. Yo me lo invento un poco. Esto sería como una mujer elástica. ¿No? Una mujer circense. Para pintar, dibujar, simplemente tienes que dejar volar la imaginación sin límites ni prejuicios. Y hay que pasárselo bien, que de eso se trata. Y ella, por ejemplo, puede llevar un látigo. Porque ella es un poco fatal. Yo creo que pinto como variaciones de mi carácter. A veces una más tímida, a veces una más alocada, a veces una cute, juguetona. Y sobre todo, libre. Sin miedo a que te juzguen, sin miedo a los comentarios que pone la gente. Pero no, 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 nunca hay que dejar que te opriman. Siempre hay que hacer lo que te salga del corazón. Que eso siempre es el camino correcto que hay que tomar. Yo me siento guapa cuando me doy esos momentos de estar conmigo misma, de ver lo que siento, de ver cómo estoy, de sentirme, de decirme cosas buenas, de reconectar, de meditar. Aunque suena un poco cliché todo esto ahora, como de New Age, del yoga y la meditación, la verdad es que yo cuando estoy mejor es cuando me doy esos espacios. A ver, todo puede ser un lienzo. Tu cara, tu cuerpo, tu ropa. Tiene culito sucio. ¿Qué has hecho? Bueno, pues mira, ya sé que lo voy a hacer. Le voy a hacer un culot. Le voy a hacer una braquita especial. Como se nos ha manchado un poquito, voy a seguir con este, que para rellenar espacios va mucho mejor. Te lo juro que me veo guapísima con este make-up, eh. Es que no me lo voy a sacar para ir a ningún lado. Claro, porque yo lo que buscaba es un poco el contraste, así como de niña cute, ¿sabes? Que es una mentira porque luego... Y un maquillaje así mucho más rock and roll. Yo creo que también pinto cosas que son fantasías. Entonces si las pinto es como si las estuviera viviendo, ¿sabes? Entonces yo soy todas ellas. Esas cositas de los dientes que se llaman gems, las tengo desde hace cuatro meses, pero se me han ido cayendo. Y las tenía el cuatriple. Tenía todos los dientes. Pero bueno, es cute porque te da como un brillito así cuando sonríes, como... ¡Clim! Aquí vamos a hacer un perfil. Que saca la lengua. Le chupa el culo a esta. Y tiene muchos ojos, ¿sabes? Porque está como muy consciente ella. Es muy importante. Para mí eso es muy importante, tomarse la vida con humor. El humor es la mejor vitamina ante la adversidad. Bueno, esta me encanta, ¿eh? Esta es un poco al modo variana. Y aquí vamos a dibujar un gatito, que es una de las cosas que más gusta del mundo de los gatos. O sea, soy una loca. Soy una loca de los gatos. Tengo un gato que no es mi gato. ¡Mmm! Es el gato de la zona. Está saltando en una cama elástica, ¿sabes? Estas pequeñas así, en el circo. Ahí está, que se lo está pasando en grande. Aquí hay como un poco de densidad, ¿no? Se me ha hecho como un batiburrillo así de negro. Lo voy a desmaquillar. Están todas conectadas. Todas a su plan, pero como conexión entre ellas. El mejor consejo de belleza que he mandado nunca es mi madre, que es mi musa, mi ídola. Y una vez cuando era teenager me dijo Mirando, aunque todos opinemos y te intentemos como decir cómo vemos las cosas, cuando no sepas algo, escucha la voz de tu interior, escucha tu intuición, porque esta es la más válida. Y aunque incluso yo te diga no hagas esto, haz esto, lo otro, en el fondo tú eres la que tienes la verdadera respuesta. Sí, puedes escuchar consejos, puedes escuchar pues esas opiniones, pero en el fondo tú tienes que ser tú. Y en el fondo yo creo que va de eso. De hacer las cosas que te hagan feliz y ser tú mismo con lo que sea. Bueno, pues yo creo que hemos terminado ya. Me gusta bastante cómo ha quedado. Es bastante lolesco. Espero que en casa también hagáis lo que os dé la gana, que de eso se trata, de hacer siempre lo que te apetezca sin ponerte limitaciones. Un beso grande. Gracias, Vogue, por haberme dejado hacer este cuadro. Fantástico. Y un beso. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video